hola dears como se encuentran les mando un gran saludo deseo que estén muy bien hoy te traigo un vídeo muy corto pero no por eso menos importante pues la información de dimash continúa y en las últimas horas se ha estado compartiendo este vídeo en donde dimash está deseando feliz año nuevo a nuestros amigos en china y en más información el día de hoy dimash nos sorprendió con una nueva versión acústica del tema omir en compañía de su hermano abil mansur el vídeo lo estuvo compartiendo en su cuenta de instagram y en su canal de youtube actualmente y por ahora el vídeo cuenta con casi 61 mil vistas 15 mil likes y 2500 comentarios si por alguna razón de ir no te habías enterado bueno es hora de ir a visitar el canal de youtube de dimash dejarle tu like o tu comentario la interpretación de dimash junto a su hermano abil mansur me pareció tan natural en donde con tan poco se puede hacer demasiado cuando hay talento por un lado a bill mansur tocando la guitarra de una manera tan elegante y sutil mientras dimash toca el piano mostrándonos que es un músico completo en cuanto a su voz que decir que no haya dicho antes simplemente extraordinaria eso sí su interpretación es tan profunda que nos hace tener un viaje musical transportándonos a ese viaje por la vida el cual en ocasiones puede estar lleno de luz y oscuridad lleno de matices la conexión de abil mansur y dimash es tan real que la misma interpretación se vuelve en un momento íntimo y muy familiar compartido con todos nosotros se siente una atmósfera cálida y un momento especial del cual dimash nos hace partícipes pues recordemos que para él nosotros los dir somos como su familia y justo así fue como sentí este vídeo pero bueno dir me encantaría saber tu opinión sobre esta nueva versión acústica del tema humilde del gran dimash de mi parte ha sido todo por hoy les mando un gran saludo cuídense mucho y como siempre nos vemos en la próxima adiós y